Y ponchales y ponchales y ponchales y ponchales bueno antes de que no empieces a la vez en la calle no all people put their head no people in the hair that's how you got videos of compensation okay you see me you give me video okay y si un minado alibaba may money ok alibaba 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 y alibaba y si un minado alibaba may money ok ayunan ko kayo huwag muna kumarap yun ha 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 ayunan yung mga mister yun ayunan ayunan ka ayunan ka ok 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 Gracias por ver el video.